¡Suscríbete al canal! A partir de la observación directa, el equipo de docentes del ciclo inicial vio la necesidad de procurar en los estudiantes el desarrollo de una sana autoestima, con el convencimiento de que al preguntarse por sus gustos, intereses, emociones y comportamientos en un espacio compartido con sus pares, no solo se aceptarían como únicos y especiales, sino que se pondrían en el lugar del otro aceptando y respetando su diferencia, consolidando la escuela como un territorio de paz. A partir del personaje de Willy, se enlazaron las actividades con el fin de preguntarse por quiénes eran. Díganle al amiguito qué se puede hacer cuando uno está molesto. ¿Cómo solucionamos eso? ¡Mira! ¡Está haciendo un berrinche! A partir de la obra Me Gusta de Anthony Brown, donde el personaje principal es Willy, se realizaron actividades artísticas para explorar gustos y emociones, y se involucró a la familia a través del cuaderno viajero que se socializaba en la asamblea cada vez. Los juegos de roles, sociodramas y asambleas fueron las estrategias para compartir reflexiones sobre lo que conocemos de nuestros pares. ¡Ya nos vamos! A través de juegos dirigidos y exposiciones artísticas, se consolidaron gustos comunes y se promocionó el respeto al otro y a su creación, generando una conciencia de grupo. En la paz, todos somos iguales. La paz es compartir con mis compañeros y sermos felices. Los principales logros de este proyecto están enmarcados en la sana convivencia. Los niños aprendieron que tenían cualidades que los hacían únicos y especiales, gustos, sentimientos, emociones y formas de manifestar esas emociones. Y encontraron en el arte, en la producción de imágenes, en los juegos de roles, en los sociodramas, la posibilidad de comunicar todas esas emociones y sentimientos que tenían para compartir con sus compañeros. Eso hizo que aprendieran a respetarse, a respetar al otro y mejoró la sana convivencia en los entornos escolares.